Hola, ¿qué tal? Este video va dirigido a alumnos de sexto semestre de la carrera técnico en programación de la asignatura de administra y configurar plataformas e-learning. Y en esta ocasión voy a hablar acerca del último trabajo del tercer parcial que se llama Curso Online, cuyo valor tiene 45% y las especificaciones son las siguientes. Dice, por equipo elegir un tema para Curso Online y que pueda desarrollarse en las condiciones en las que nos encontramos y subir ya sea Udemy con al menos 10 lecciones en video. Las 10 lecciones para aclarar la duda que todos tienen. Las 10 lecciones las tienen que crear ustedes con su celular, con la computadora, con las condiciones en las que se encuentran. Y obviamente deben de ser dependiendo el tema. Deben tener mucho cuidado con elegir el tema que van a desarrollar. Y no se pueden apoyar de contenido que ya exista en internet. No, no, no. Tienen que generarlo ustedes mismos. Obviamente si no tienen computadora, pero si tienen celular, entonces tendrían que crear un curso en torno a que lecciones que se generen a partir del uso del celular. Como para grabar los videos. Pueden seguir considerando el tema de la actividad anterior. Deben de crear la imagen destacada del curso, crear los intros de los videos, crear la identidad propia del canal. El curso, un video de presentación del curso y 10 lecciones en video de mínimo una hora en total de duración de las 10 lecciones. Es decir, 6 minutos por lección o más de 6 minutos por lección. Lo pueden subir de forma gratuita a Udemy o subirlo a una plataforma e-learning creada por ustedes a través de WordPress y el plugin LearnPress. Entonces, en este caso yo les doy la opción de subirlo a 00webhost u otro hosting gratuito. Y bueno, ahí está. Dice para la URL, para que sea curso online debe estar en internet y debe funcionar en internet. Si no está en internet, pues no es curso online. Y bueno, todo el contenido debe ser creado por ustedes. Ahí están las condiciones de este trabajo. Y ahora vamos a ver cómo lo pueden crear. Bueno, ya en la anterior clase ya habíamos visto cómo instalar WordPress y cómo instalar el plugin LearnPress. De forma local. Esto, cuando dice aquí localhost, esto es instalado de forma local. Quiere decir que ustedes solamente lo van a ver funcionando en su máquina. Esta URL como tal, ustedes si la comparten a otros usuarios, no la van a poder, los usuarios no van a poder ver el contenido de su curso. Ya que esta URL solo funciona de forma local. Es decir, solo en su computadora. Entonces, si tienen instalado WordPress de forma local e instalan LearnPress, pues pueden hacerlo. Yo aquí tengo de forma local. Estoy funcionando el WordPress y yo ya creé un curso aquí básico. Este curso, bueno, aquí es la misma página que la que me había basado en el video anterior. Donde creamos el Home, el Blog, la parte de cursos, Contacto y Política de Privacidad. Y bueno, tiene un logotipo. Está bastante sencilla. Pero si me voy a la parte de cursos, aquí en la parte de cursos, ya tiene el curso que yo ya he creado aquí. Que se llama Curso básico de CSS desde cero. Y es gratuito y aquí está creado por el admin. Le falta la imagen destacada. Y bueno, así es como se ve el curso. Tiene la parte de detalles. En la parte de detalles viene la descripción de lo que se verá en el curso. 21 lecciones. La descripción. Las 21 lecciones aquí descritas. Y bueno, tendrás acceso al código fuente y etc. El currículum muestra las secciones. Y en cada sección, las lecciones que forman parte de esta sección. La primera sección aquí se llama Introducción a CSS. Da una pequeña descripción de esta sección. Y vienen las 8 lecciones pertenecientes a esta sección. Después dice Aplicar estilos a elementos web. Procedimientos para aplicar estilos CSS de forma básica a cada elemento de una página web HTML. Y aquí vienen las lecciones. Y al final viene una evaluación. Evaluación de 15 preguntas. Y para este caso, este curso yo lo he creado. Tiene 20 lecciones. 20 lecciones. Entonces, si yo abro la primera lección. Y vamos a ver cómo se ve el curso. El curso, para empezar, tiene. Manda el nombre de la lección hasta arriba. Y luego tiene un contenido teórico. Teoría acerca sobre el tema. Que se está abordando. Que dice aquí, conceptos básicos sobre CSS. Entonces, habla sobre una breve historia de CSS. Soporte de CSS para navegadores. Y aquí hay un tutorial. Este tutorial está subido. Es un video. Pero está subido como tal en YouTube. Y está incrustado dentro de este curso. Y aquí, como tal, son 6 minutos. Ahí está el intro del video. Y como tal, este video dura 6 minutos. Y habla acerca de los conceptos básicos sobre CSS. Donde se proyecta una presentación en PowerPoint. Y se va explicando cada uno de los temas. Esa presentación está aquí en PDF. También lista para descargarse. Le damos siguiente. Y pasamos a la siguiente lección. Y todas las lecciones en sí tienen una parte teórica. Como en este caso es CSS. Pues es indispensable introducir código HTML. Código CSS. Y aquí muestro el tutorial creado por mí. Y que está subido en YouTube. Pero está incrustado aquí en el curso. Y este dura 7 minutos. Y además de explicar el tema en video. Se pone aquí disponible el código HTML. Y el CSS que se ocupa dentro del video. Esto es a través del plugin. Bueno, para este curso que es de CSS. Que es obviamente de cerca relacionado con el desarrollo de páginas web. Pues incluso el código HTML y el código CSS utilizado. En su caso, dependiendo del curso que ustedes hayan elegido. Puede ser la forma de desarrollarlo, ¿no? Aquí viene la parte teórica. Y la parte en video. Y además puede haber agregado aquí ejercicios. Vamos siguiente. Y bueno, aquí vienen, por ejemplo, tipos de selectores en CSS. Y aquí viene la parte teórica del tema. Y al final, yo incluyo el video donde yo explico los selectores. Donde se puede ver. Y viene el código HTML que utilizo dentro del video. Y el CSS. Así, si ustedes pueden ver cada una de estas lecciones. Si yo me cambio de lección. Podrían ver el contenido. Y es prácticamente similar. Es decir, viene la parte teórica del tema. El tema con imágenes, contenido, etc. Y viene el video donde se explica ya el tema de manera práctica. Vamos a decirlo. Y viene además el código HTML y el código CSS. Que para eso se utiliza un plugin. Para hacer que se vea así como tipo sublime text. Entonces, en este caso vienen 20 lecciones. Cada lección tiene su propio video. Su propio contenido. Ahí está. Este se explica de cómo se depura el CSS. Y todas tienen video. Y al final viene la evaluación. Esta evaluación consta de 15 preguntas. Aquí dice que ya la contesté. Pero en realidad no lo he hecho. Entonces, esto está de forma local. Ahora, para pasar esto que está de forma local. A una cuenta que está en internet. Por ejemplo, esta ya la tengo en internet. Este es un subdominio. Que se llama como dmmx.00webhostapp.com Esta como tal ya está en internet. Esto que dice localhost. Está funcionando solamente en mi máquina. Entonces, lo que hacemos. Nos vamos. Instalamos un plugin. Un complemento del Numpress. Que sirve para importar y exportar cursos. Entonces, yo aquí ya tengo el curso creado de forma local. Le puedo exportar el curso. Le doy aquí siguiente. Selecciono el curso que quiero exportar. Y me va a generar un archivo XML. Este archivo aquí le aparece con un nombre por defecto. Yo lo puedo cambiar y lo puedo exportar. Exporto este XML. Y este XML contiene todo el curso. Todo el curso que yo he creado aquí de forma local. Tiene el curso, las lecciones, el cuestionario, las preguntas, imágenes, etc. Todo el contenido. Entonces, yo lo exporto. Y una vez que ya lo tenga exportado, generado ese XML. Arriba, en esta página. Donde ya también tengo previamente instalado WordPress. Con la misma configuración, solamente con menos menús. Como la tengo acá. Aquí tengo Home, Blog, Cursos, Contacto, Privacidad. Pero acá solamente tengo Inicio, Cursos y Perfil. Está aún más sencilla. Y esto es porque el servicio que utilizamos. El servicio de hosting que utilizamos al ser gratuito. Pues viene muy limitado. Y puede causar fallos. Cualquier modificación que hagamos amplia. Pero sí tiene instalado WordPress. Entonces, aquí tengo la parte de Inicio. La parte de Cursos. Donde ya está el curso que tenemos aquí de forma local. Ya lo tengo subido. Y tenemos la parte de Perfil del usuario. Y aquí ya inicié con un usuario que no es el administrador. Se llama Skirum. Y es un usuario de prueba. El usuario es Skirum. Y la contraseña es igual Skirum. Con esto ustedes pueden acceder para que puedan ver el curso. Entonces, ¿qué hacemos arriba? Bueno, les decía que una vez que tú exportas este XML. Y ya lo haces acá arriba WordPress. Junto con el plugin para el código. El EMPRESS. Y tienes que instalar el complemento de EMPRESS que sirve para importar. Le das clic aquí. Le das clic aquí. Y haces el proceso contrario. De que es, en este caso, sería importar. Te va a solicitar la ruta del archivo XML. Y una vez que lo selecciones, le das importar. Y es un proceso que ya tarda unos minutos. Y cuando termine, ya vas a tener el curso arriba. Ahorita se los voy a mostrar. A ver si está cargando. Entonces, aquí les voy a mostrar cómo ya se ve el curso arriba. Inicialmente, así se ve en el catálogo de cursos. Está la imagen destacada. El nombre del curso. Si es gratuito. Y quién lo creó. En este caso, ya aparece mi nombre. Y aquí ya cuando entras al curso, te aparece la imagen destacada en grande. Y te dice el nombre del curso. Curso básico de CSS desde cero. Y te da también los detalles. Las lecciones que tiene el curso. Las secciones y las lecciones. Por ejemplo, aquí el problema que tengo. El que estaba corrigiendo es que no vienen en el orden que deben de ir. Y, pero bueno, de todos modos, ahí están las lecciones. Y está la evaluación final. Y igual de manera, si entras ya al curso. O una lección. Por ejemplo, la 18. Se va a ver de la misma forma. Aquí quedó actualizado. Vamos a esperar que cargue. Aquí es el problema que tiene el servidor de hosting. Nuevamente les repito. Al ser un servidor gratuito. Cero cero web host. Pues hay muchas limitaciones. Entre esas limitaciones, al ser un hosting compartido, pues se tarda mucho en responder. Pero aquí está. Ya entramos a la lección 18. Y muestra la teoría de la lección. Y yo por aquí ya muestra el código resultante en HTML y CSS que ocupo para el video. Junto con el video. Ya si yo quiero anexar algo más, pues de ahí lo puedo hacer. Aquí pueden dejar comentarios. Y bueno, ahí estaría el curso. ¿Cómo se importa? Aquí te vas nuevamente a la empresa. Importar y exportar. Te vas a ayudar en importar. Y el archivo que te generó cuando exportaste de forma local. Donde ya creaste el curso. Lo puedes importar aquí dándole en importar. Hacer el proceso contrario que es seleccionar el archivo. Y una vez que lo seleccionas, ya lo puedes cargar. Y te debe de resultar así. Obviamente no debes de tener ningún otro curso. Te aconsejo la recomendación es no tener ningún otro curso arriba. Y bueno, aquí yo previamente ya cargué. Este es el XML que cargué. Lo seleccionas de aquí. Ahí está. Y una vez que lo seleccionas, le das cargar. Y te va a dar la opción de que si lo deseas guardar. Aquí yo le di que si lo deseo guardar. Entonces, aparte de importarlo. Ya genera el curso aquí en LearnPress. Pero ya me guarda un respaldo del XML del curso original. Y bueno, ya está. Y aquí está ya el curso como se vería. Y por ejemplo, para la evaluación final. Es un cuestionario de 15 preguntas. Que vamos a ver. Por ejemplo, aquí ya puedo cerrar todo esto. Perfil, importar, exportar. Para no confundirlos. Y bueno, esa es la forma en la que se trabajó con WordPress. Mi recomendación es trabajar. Si lo van a hacer con WordPress. Es primero trabajarlo y editarlo de forma local. Y al final importarlo a mi sitio en el servidor gratuito. Y bueno, aquí está el cuestionario. Dice 15 preguntas. Pero nada más vamos a ver cómo se ve el cuestionario. Aquí le dije duración máxima. Duración 30 minutos. Intentos permitidos. No hay intentos. Creo que ahí le he dado uno. Y nota para aprobar. Dice mínimo el 80% y son 15 preguntas. Esto, todo esto se configura dentro del mismo panel de control de LearnPress. Donde haces los cuestionarios. Aquí les digo nuevamente. El servidor de hosting se tarda muchísimo. Depende de tu conexión de internet. Pero es más que nada el servidor. ¿Por qué? Porque es gratuito. Y bueno, lo que te invitan ellos es a que contrates un servicio premium. Un servicio ya de cobro. Para que puedas gozar de sus beneficios. Y aquí está. Ya, por ejemplo, ya aparece pregunta 1. Aparecen las opciones. Y ya tú vas contestando. Y pasas a la siguiente pregunta. Aquí hay paginación de las preguntas. Puedes ir a la siguiente. Y así cada una de las preguntas te va a aparecer. Son preguntas de opción múltiple. Te va contando el tiempo. En este caso. Pero vean cómo está tardando aquí en esta parte. Se ve cómo está cargando. Ya contesté. Ya le di siguiente. Pero tarda en que va a aparecer la siguiente pregunta. No sé si es mi conexión a internet. Pero quiero entender qué es el servidor. Y bueno. Hasta aquí es cómo se vería el curso en CSS. Si ustedes tienen la opción de poder contratar un servicio de hosting barato. Al menos por un mes para presentar el trabajo. Pues lo pueden hacer. Pero es relativamente complejo. La otra opción para crear su curso online. Miren ahí está. Ya pasó la pregunta 2. Pero ya ahí lo voy a dejar. Y lo voy a cerrar. La otra opción para subir o crear su curso online es Udemy. En Udemy ustedes pueden crear su curso. Pueden crear su cuenta, perdón. Y bueno. La cuenta les da acceso a dos opciones. Bueno. Que tú seas estudiante. O que seas instructor. Si eres tu estudiante. Por ejemplo. Si yo voy aquí. Le doy en ver todo. Aquí pueden ver todos los cursos a los que yo estoy inscrito. Y bueno. Ahí están todos los cursos. Hay muchos cursos. Los 99 cursos. Ahí dice. Y aquí me muestra 12 de los 99 cursos. Y todos los que estoy tomando. Entonces. Esto es como estudiante. Ahora. Sin en cambio. Si me voy a la parte de instructor. Yo puedo crear un nuevo curso. En este caso. Por ejemplo. Aquí estaba haciendo uno. Hay uno que ya está terminado. Y hay uno que está aquí en edición. Por ejemplo. Yo le puedo dar el nuevo curso. Y ya me dice la opción de. Crear un curso. O un examen de prueba. Le doy crear curso. Y aquí es la opción. Esto es totalmente gratuito. Pero sin embargo. Tiene algunas. Algunos detalles. Le damos continuar. Nos dice. Nos pide el nombre. Por ejemplo. Yo le puedo dar. Curso básico de. JavaScript. Nos pide elegir la categoría. Yo le voy a elegir. Desarrollo. O informática y software. Puede ser cualquiera de las dos. Nos dice. Cuánto tiempo voy a dedicar al curso. Bueno. Le voy a contestar. Por lo mientras está. Ahorita de momento. No es importante. Y ya una vez que. Que contestamos esas preguntas. Ya nos manda. A lo que yo conozco. Como. La ficha del curso. En la ficha del curso. Ustedes van a. Van a. Tener que contestar. Cada uno de estos apartados. El planificar el curso. Todos estos tres apartados. Crear tu contenido. Estos tres apartados. Y publicar el curso. Para que. Ustedes hayan terminado. De. De. Crear su curso. Tienen que llenar. Cada uno de estos apartados. Y enviar su curso. A revisión. Para enviar su curso. A revisión. Significa que. Vas a pasar por un proceso. De verificación. Para poder ser publicado. Dentro de la plataforma. Odemi. Les van a pedir. Un video de. De. De confirmación. O de verificación. Que es como este. Que yo hice. Donde te piden. Que. Que leas la leyenda. De que tú. Tu contenido es original. Que tú lo creaste. Que no te lo robaste. Etcétera. Entonces. Que toda la obra. Del curso. Es tuya. Y bueno. Aquí tienes que llenar. Bueno. Qué aprenderán tus estudiantes. Aquí tienes que enlistar. Los puntos. De qué van a aprender. En el curso. Qué requisitos van. Son necesarios. Para tomar el curso. A qué personas. O estudiantes van. Va dirigido a tu curso. Después vas a definir la estructura de curso. Aquí te dan algunos tutoriales. Consejos. Requisitos. Y recursos. Que Udemi. Te da. Para que puedas aprender. Cómo hacerlo. La configuración de. Y video de prueba. Aquí también te da algunos consejos. Requisitos. Y recursos. Te da la calidad del video. Que debe de estar grabado. Y todo lo demás. Que es importante a la hora de realizar el curso. Porque si no. No te lo aprueban. Y bueno. La grabación. También te da consejos. Grabación y edición. También te da consejos. Requisitos. Recursos. El programa. Es aquí. Donde ya tú tienes que crear las secciones. Y las clases. Y cada clase puede tener un contenido en video. A lo mejor una presentación. Un código fuente. Un artículo. Etcétera. Y bueno. Aquí tiene el cargador masivo. Donde tú puedes subir. Masivamente. Archivos. Ya sea videos. Presentaciones. En este caso. Videos. Archivos PDF. Imágenes. Lo que sea necesario. O código fuente. Desde las siguientes opciones. Te da Dropbox. Drive. Box. OneDrive. Link. Facebook. El tiempo de carga. Siempre va a depender. De tu conexión a internet. De tu ISP. Entonces. Recomiendo que lo hagan siempre. Pero por la noche. En la madrugada. De una vez que haces todo esto. Aquí vas generando todas tus lecciones. Y tus secciones. Que van a ser. Entre ellas 10 clases. O más. Si quieres. El programa. Y después pasamos a los subtítulos. Los subtítulos se generan de manera automática. Aquí te pide crear la página inicial del curso. El nombre del curso. El subtítulo. La descripción del curso. De qué país es. En qué nivel está. De qué categoría. Y qué subcategoría. Le aplicas. Qué etiquetas. Vas a utilizar. Y aquí viene la imagen destacada. Del curso. Y aquí el video de presentación del curso. El video promocional. También lo puedes subir desde aquí. Y después. Al final. Ya vienen. Qué más. Los precios del curso. Normalmente. Para que sea rápido publicarlo. Y que te lo verifiquen. Hazlo gratuito. Después viene la parte de promociones. Por si quieres generar algún cupón de descuento. En el caso de que tenga algún costo. Y los mensajes del curso. Que sería el mensaje de bienvenida. Y de felicitación. De bienvenida. Es cuando inicia el estudiante. Tu curso. Y de felicitación. Es cuando lo termina. Y bueno. Así es como se ve. El crear cursos. En Udemy. Ya una vez que lo creaste. Les digo. Tienen que pasar el proceso de verificación. Pero aquí les voy a mostrar uno terminado. Este que está terminado. Y vamos a ver. Qué contempla. Llegas tus estudiantes. Y aquí dice. ¿Qué aprenden los estudiantes? Y aquí están descritos. ¿Qué aprenden los estudiantes? Bueno. Yo les puse un emoji. Después dice. ¿Qué hay? Hay requisitos para realizar. Aquí puse mis requisitos. Hay requisitos. Dice. Hay que tener equipo de cómputo. Conocimientos básicos de electrónica. Manejo de lenguaje C. Dice. ¿Qué estudiantes? Objetivo. Bueno. Aquí puse. Personas interesantes. En generar un pacto positivo en su vida. Y en lo de otros. Esa nunca falla. El programa. Aquí son las lecciones. Las clases. Y por ejemplo. Aquí viene. Son siete secciones. Y son. Treinta y tres clases. Y vean. Aquí. Udemy. Te maneja. Por ejemplo. Yo le pongo el título de la clase. La primera clase. Es un documento. Aquí tiene el símbolo de un documento. Entonces. Ahí está el documento. Asignado. Miren. Ahí está. Cargado. Aquí yo puse una descripción de la clase. Y la siguiente lección. Por ejemplo. Ya hace un video. Y ahí muestra el video. Y también muestro la descripción. Y ahí te da varias opciones. Udemy. Para que tú puedas subir archivos. Por ejemplo. Este es un video. Pero aparte subí un archivo. Y dejé varios enlaces externos. Para que puedan descargar los programas. Que se utilizan en este video. Y bueno. Así vas haciendo lo mismo con los demás. Vas generando el objetivo. Anexas los archivos. El video. Y aquí tú puedes configurar. Si quieres que se vea de forma gratuita. Y que sea redescargable o no. Todo eso te permite configurarlo. Udemy. Pero en este caso. Miren. Yo son 33 clases. Y hasta acá arriba te dice la duración. 3 horas 23 minutos. Esto es lo que dura. Este curso que he creado. Y después pasamos a la página de inicio. Y viene el nombre del tipo de curso. Subtítulo. Y viene la descripción. La descripción para mí es algo amplia. Vean. No es corta. No es corta. Aquí te dice qué vas a aprender. Y te da punto por punto. Qué es lo que vas a aprender. Aquí viene el país. El nivel. El tipo. Las etiquetas. El tema principal. La imagen destacada. Aquí falta el video. Los subtítulos aquí se generan de manera automática. Ya si tú los quieres editar. Los puedes hacer. Dice. Aquí te pone Udemy. Si tiene algún comentario sobre tu curso. Pero dice. Mejoras recomendadas. Dice. En este momento no tenemos ninguna mejora recomendada. Bien hecho. Aquí es donde le pones precio. Aquí puedes generar alguna promoción. Aquí es donde están los mensajes que les decía de bienvenida. Ahí está. Y el de felicitación. Aquí además tienes que configurar una vez que ya lo puedas publicar. Pues tienes que configurar tu disponibilidad de horario. Para que los estudiantes te puedan hacer preguntas o resolver dudas. Y aquí por ejemplo te va a decir los estudiantes que están inscritos a este curso. Dice. Bueno. No hay ningún estudiante inscrito de momento. Y se los voy a mostrar cómo se vería. Déjenme ver si hay una opción para verlo. En vista previa. Bueno. A ver. Vamos a publicarlo. Bueno. Aquí me dice. Enviar a revisión. Ahí está. Bueno. El taller ya está creado. Ahora vamos a... A la parte de Udemy. En el buscador. Ya está publicado. Y si yo le pongo aquí. Kit Arduino. Así. Digamos. Lo busco a través de... Bueno. Aprende Arduino. Por ejemplo. O Arduino solamente. Arduino. Lo vamos a buscar. Y vamos a tratar de ver. Por lo regular aparece el mío en la segunda página. La primera aparece en los más populares. Puede tardar un tiempo en ser publicado. Y aquí está. Este es mi curso. Y ahorita pues está... Tiene promoción. Y ya cuando lo abres. Se ve de esta forma. Ahí está el curso. Aquí te aparecen las lecciones. Las secciones. Junto con las lecciones en video. En este caso son 33 lecciones. 6 clases, perdón. Algunas son en video. Otras... Y aquí te aparece, por ejemplo, la descripción del curso. Las cifras. Si vas a tener certificado. La descripción del curso. Vean la descripción del curso. Ahí viene mi... Mi perfil que llené. Todo, 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 todo viene. Y bueno, es así como se crea el curso en Udemy. Y bueno, esto es así como tiene que realizar su proyecto final. Vale 45% y... Y se entrega el 20 de junio. Muchas gracias por verlo. Y... Saludos.